Mi vida antes de conocer a Jesús era promiscua, yo era muy mujeriego o aparentemente alegre, pero yo tenía un vacío, un vacío grande, grande. Yo descubrí que el dinero no suple las necesidades. Yo dije, déjame ver por qué estas personas son tan diferentes. Bienvenidos, mis queridos amigos. Y hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Él se llama Juan Lorenzo. Juan, ¿cómo te encuentras, amigo? Me encuentro bastante bien. Gracias por la invitación, Javier. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? En España llevo ahora tres años y seis meses. ¿Tres años y seis meses? ¿Y de dónde vienes? ¿Dónde naciste tú? Nací en República Dominicana. ¿En República Dominicana? América. ¿Y allá en República Dominicana, de qué estabas trabajando antes de venir aquí a España? Antes de venir aquí estaba trabajando como maestro de arte. Estuve trabajando como artista. Tenía un taller, era encargado de una escuela de cerámica. Pero pasé por muchos trabajos también. ¿Tuviste más trabajos? ¿Desarrollaste allí más trabajos? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo, cuáles fueron? En mi país se usa que casi todos los hijos y gran parte de la descendencia aprenden el oficio del patriarca. En este caso, mi papá era el patriarca de la familia y mis primos, mis hermanos y yo tuvimos que aprender, algunos obligatoriamente, electricidad. Y yo fui electricista, fui también locutor por un tiempo. O sea, que hice diversas cosas. Esto me interesa, un poquito antes de entrar en el tema que tú estás trabajando aquí, locutor, pero locutor de radio, de televisión. ¿Qué tipo de comunicación hacías? Mira, locutor de radio. Pero como siempre me gustó la televisión, estudié producción de televisión también. Me hice asistente de televisión. Estuve en Radio Amanecer Internacional por un tiempo, unos meses ahí. Y bueno, eso. Y allí, toda esta vida que llevabas allá en la República Dominicana, pues traería consigo algunos asuntos que a veces uno se avergüenza de ellos. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Mi vida antes de conocer a Jesús era una vida promiscua. Yo era muy mujeriego, porque también hay cosas que se heredan. En mi familia, los hombres son muy mujeriegos y yo, bueno, seguí la tendencia. Yo bebía, yo bailaba mucho. Yo tenía una vida normalmente alegre o aparentemente alegre, porque detrás de esa alegría, Javier, te confieso que no era feliz. No era feliz por muchas razones, porque yo tuve una infancia muy diferente, muy diferente. Entonces, debido a eso, aparte de lo que era la bebida, la música, yo pasé por muchas cosas. Yo siempre vivía buscando alternativas, alternativas para sentirme alguien, para sentirme yo, para ser feliz. Entonces, ¿me quieres decir que, porque tú allí ganabas dinero? Sí, ganaba dinero. Pero, ¿y eso, el dinero cubría todas tus necesidades? No, de hecho, yo diría que agregaba necesidades. Yo conocí a Jesús en un momento, en un momento como muy particular, porque yo tenía un buen trabajo cuando lo conocí. Yo ganaba mucho dinero. Yo, te estoy hablando de que yo conocí a Jesús en el año 94, y en el 94 yo estaba en un trabajo en el que ganaba, si pudiéramos hacer una equivalencia en euros, yo ganaba alrededor de 2.500 a 3.000 euros. O sea, yo ganaba mucho dinero, yo ganaba mucho dinero. Y allí también es un dineral, en Santo Domingo, ¿no? El sueldo mínimo, el sueldo mínimo, era en ese tiempo como 200 euros. 200 euros. Imagínate cuánto yo ganaba, o sea, yo ganaba mucho dinero, mucho dinero, pero como lo ganaba, así lo gastaba. No suplía entonces, el dinero no suple entonces todas las necesidades, porque ahí a ti te faltaba algo. Me faltaba algo, sí. O sea, yo descubrí que el dinero no suple las necesidades, porque yo ganaba mucho dinero, pero vivía en la miseria, en la miseria literal, porque yo hacía muchas deudas, o sea, yo bebía. Cuando te digo que soy promiscuo es que yo estaba con dos, con tres y con cuatro mujeres al mismo tiempo. Yo consumía drogas, aunque no gastaba mucho en drogas, pero en otras cosas que eran alternas a las drogas. Entonces, aunque yo económicamente en ese momento ganaba dinero, prácticamente no tenía nada, no tenía nada. Y entonces llegó un momento puntual de tu vida que conoces a Jesús, y lo conoces allá, o lo conoces aquí en España. Yo lo conocí allá, justamente en uno de mis últimos trabajos, antes de conocer a Jesús, llegó a la empresa una familia de chicos, unos chicos jóvenes, entre los 14 y los 20 años, 20, 22 años. Y esos chicos eran diferentes y llegaron a trastornar el ambiente, porque cuando ellos llegaron, comenzaron a hacer reuniones, hacían cultos, llevaban comida diferente. Entonces, ellos comenzaban a hacer cultos, a hablar de la palabra de Dios, llevaban una comida tan rica que yo nunca la había comido. Entonces, ellos hábilmente compartían la comida, predicaban. Y como yo era una persona buscadora, o sea, yo siempre fui buscador, siempre fui inquiridor, siempre me gustaron las cosas nuevas, las cosas coherentes. Y ellos comenzaron a hablar de una forma, de la palabra de Dios. Y yo dije, oye, pero como que tiene lógica lo que hablan. Y además lo hablan con tanta propiedad. Y además les importa tampoco ganar dinero. O sea, como que ellos veían la vida de una forma diferente. Y yo dije, pero algo de interesante tiene esto, porque ellos parecen ser felices. Son personas diferentes. Y yo decidí escuchar, porque yo escuchaba todo. Sí. De hecho, yo era socialmente muy activo. Yo hacía teatro, me gustaba el comunismo. O sea, yo era activo en la búsqueda, en el conocimiento. Y fui a ver. Yo dije, déjame ver por qué estas personas son tan diferentes. Y me hice amigo de ellos. Y te hiciste amigo de uno de ellos. De uno de ellos, sí. Para que ya de una manera personal, una manera más particular, él te hablara de esas creencias que les hacían diferentes. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado de aquellas conversaciones con él? Mira, tuvo un resultado bastante extraño, porque yo comencé a hablar con él. Él es una persona muy elocuente, con mucho conocimiento. Y él comenzó a darme estudios bíblicos. Cuando yo descubrí que la Biblia era algo totalmente diferente a lo que yo conocía, porque yo había sido líder juvenil católico. Ajá. Y tenía tanta coherencia. Y cuando yo vi que Dios es un Dios personal, pues yo me interesó muchísimo. Y cuando yo iba del trabajo, pasaba siempre frente a una iglesia adventista, iglesia adventista Osama, en Dominicana, y vi que había unas campañas evangelísticas. Y fui a las campañas. En ese momento las campañas eran de 21 días. Yo no falté un solo día. Mira. Todos los días fui. Y cuando hicieron llamado para el bautismo, yo digo, yo quiero bautizarme. Mira. Así dije, me voy a bautizar porque me gusta. Y cuando fui, el pastor dijo, y tú has tenido alguna experiencia con la iglesia, cómo tú conociste, qué tú haces, de dónde vienes, y todo. Y concluyó en que yo no podía bautizarme. No podía. Y no me bautizaron porque yo no daba seguridad. Bueno, es que yo tenía una personalidad también que no reflejaba seguridad. Y no me bautizaron. Y yo me retiré totalmente. Seguía hablando con los amigos. De hecho, quizás ya un poquito menos. Pero luego, al año siguiente, dieron otra campaña evangelística. Y mi amigo, yo me había apartado un poquito, pero mi amigo no. Él seguía invitándome a actividades y eso. Él insistía y seguía sembrando aquella semillita que se plantó. Exactamente. Dieron otra campaña en el mismo sitio. Y yo fui los 21 días a las campañas. Por segunda vez. Por segunda vez, sí. Y había otro pastor. Y el pastor me bautizó. Este sí. Sí. Y el 7 de abril de 1994, hasta la fecha, ni un paso atrás para la gloria de Dios. Muy bien. Juan, el asunto es que tú llevabas una vida bastante alterada. Tu promiscuidad, tus malos hábitos. Y conoces a Jesús. ¿Y qué ocurre con todo aquello que tú estabas llevando hacia adelante y que eso no era bueno para ti? ¿Qué ocurrió? Javier, el detalle es que, mira, después que yo soy cristiano, después que soy psicólogo, me doy cuenta que hay cambios drásticos en la vida de muchas personas. Por ejemplo, yo veo el apóstol Pablo y veo que el apóstol Pablo fue, dio un cambio de 180 grados. Y yo he visto en la iglesia y en otras denominaciones que hay personas que dan cambios así. Y yo he dicho, pero es más fácil dar un cambio así drástico que un cambio como el que yo tuve. O sea, mi acercamiento no fue emocional. O sea, fue un asunto de curiosidad. Yo pensaba que no necesitaba nada. Pero yo tenía un vacío, un vacío grande, grande. Pero que yo entiendo ahora que hay vacíos que no se notan. Hay muchas personas como yo que creo, que creo, que sé, que creen que no necesitan nada. Y cuando yo llego a Jesús, que en realidad me siento cobijado. Ahora yo me doy cuenta, Javier, del gran cambio que hubo en mi vida. Porque yo era muy popular, yo era muy respetado, yo era un artista, o sea, yo era un artesano, un artista con mucha reputación. Yo había estudiado muchos cursos, muchas cosas, Javier, y yo seguía buscando, yo seguía buscando. Y cuando llego a Jesús, yo siento paz. Yo me siento confortado. Te digo, la noche antes de yo bautizarme, yo estaba fumando con un cigarrillo en la mano la noche anterior, fumando. Y dije, pensando, mañana me voy a bautizar y yo no sé si va a haber cambios en mi vida. Pero esto es tan bonito lo que yo veo, que yo voy a probar. Yo voy a echar la suerte a ver qué pasa. Javier, y te confieso que saliendo yo de las aguas bautismales, comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía, pero ¿por qué lloro? ¿Qué ha pasado en mi vida? O sea, yo no entendía aún, no entendía aún el cambio. Y automáticamente, yo saliendo del agua, el cigarrillo comenzó a dejar de interesarme. Las mujeres que iban a ser parte de mi perdición, porque yo hacía cosas que no calculaba la trascendencia que podrían tener. Y después que yo veo las cosas a través de un prisma diferente, yo digo, óyeme, pero qué vida tan arriesgada yo tenía. Y en realidad, Javier, después que yo salí de las aguas, las cosas que me interesaban ya dejaron de interesarme. Mira, fue como si yo hubiera, como si el Espíritu Santo, ahora lo sé, hubiera hecho una cápsula en mi vida como para blindarme. De hecho, yo me aparté voluntariamente de los círculos que frecuentaba. Yo dejé de buscar por mucho tiempo mis antiguas amistades, porque no me interesaba. O sea, después que yo me bauticé, comenzaron muchas chicas que yo salía con ellas a buscarme. Y yo decía, óyeme, pero, pero, ¿y cómo yo puedo resistir a esta tentación? Y cosas que yo buscaba que no había logrado se me facilitaban y no me interesaba. O sea, no era que yo tenía que decidir, decir no, era que como que me resbalaban las cosas. Esto me recuerda, Juan, a cuando Jesús se bautizó, que inmediatamente fue llevado al monte de las tentaciones. Y el propio Satanás ahí estaba tentando a Jesús una vez, dos veces, tres veces, o sea, atacando a aquel que se le pierde. Así que, por ahí pasaste tú también. En el momento en que tú te bautizaste, el Espíritu ya llenó tu ser y dijo, a este ya no me lo toquéis porque este es del pueblo, del pueblo de Dios. Entonces Satanás dijo, bueno, voy a ver, voy a intentar, y dices tú que lo que tú antes no habías conseguido, ahora se facilitaba de una manera enorme. Se facilitaba, se facilitaba muchísimo. Así que tú, con Jesús, con el Espíritu Santo, una muy buena fortaleza para hacerle frente a todas estas tentaciones. Sin embargo, Javier, después, mira, yo he descubierto también que la vida cristiana tiene que ser una vida de crecimiento. Porque las cosas a las cuales yo resultaba inmune al principio, después no era tan inmune. Después yo era más voluble. Y por mi vida pasaron momentos muy difíciles, muy difíciles, de muchas otras tentaciones a las cuales yo les permití acercarse demasiado. Pero ya, Javier, ya, Javier, yo entiendo que hay una promesa, que hay un destino al cual yo voluntariamente tengo que ir acercándome. Eso me da cierta seguridad. Pero también me da seguridad el hecho de que el Señor Jesús me va a aceptar. Mira, no importa, o sea, si el Señor Jesús me llamó teniendo la vida que tenía, yo he entendido ahora que no importa hasta dónde yo caiga, y el Señor me recibe porque me ha recibido. O sea, yo he recibido el consuelo, y gracias a Dios por eso estoy en pie todavía. A lo largo de tu vida cristiana, aparte de Jesús, que estoy seguro que siempre lo tienes a tu lado, junto al Espíritu Santo, que es el que llena tu cuerpo, tu ser, tu alma, ¿ha habido personas que te han ayudado a caminar para encontrarte con Jesús en momentos críticos de tu vida? Sí, hay muchas personas. El Señor pone ángeles a tu alrededor, que quizás ellos no lo saben, pero que son personas que ya sea dándote una amonestación, dándote un ejemplo, son ayudadores, yo he tenido mucho apoyo, yo tengo amigos, pastores, que yo los he adoptado. Ellos creen que me han adoptado a mí, pero yo los he adoptado a ellos. Que al verlos, no al ver quizás su altura, no al ver quizás los logros que tienen, sino al ver la forma en que viven el Evangelio, son un aliciente, son un aliciente, para que uno vea que hay esperanza, que uno no está solo. Porque Javier, durante toda mi vida, yo me sentía solo. De hecho, en el Evangelio, yo me he sentido solo muchas veces, muchas veces solo. Y hay veces que estando alrededor de personas, también me he sentido muy solo, que aunque parezca que está solo, no lo está. Sí, el Señor siempre, Él nos promete, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no está, lo que pasa es que no le vemos, pero sí que envía a personas que son sus herramientas, a personas que son sus medios para acercarse a los que a veces pasamos por momentos críticos. ¿Hay algún personaje en la Biblia que resalte en ti una emoción superior? Sí. Desde que yo conocí a David, desde que conocí a David como personaje, mi perspectiva sobre la salvación cambió totalmente. Javier, después de yo llegar a la iglesia, como te dije, descubrí que uno no es inmune. Y yo he caído. Yo he caído. Y al caer, Javier, o sea, han venido tentaciones fuertes, débiles, y yo he pisado, o sea, yo he mordido el polvo de la tentación. Gracias a Dios el Espíritu Santo no ha permitido grandes consecuencias, pero cuando yo conocí a David, que David era un ser humano. Bueno, si pecaba con una pasión de 10 grados, se arrepentía con una pasión de 50 grados. Perdona, Juan, que siguiendo con este hilo, perdona, porque seguramente habrá telespectadores que no hayan tenido la ocasión de leer al personaje de David. ¿Por qué el personaje de David? ¿Qué hizo David? Porque todo el mundo, bueno, cuando piensa en David, dice, oye, fue un rey fantástico, fue fabuloso, pero también hizo cosas que no eran correctas. Porque vamos a un poquito, ¿no?, a detallar lo que hizo David, porque tú eres muy amigo de él, y ha sido para ti un ideal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo David? Mira, lo primero es que el Señor dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Y cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, David era un ejemplo, pero lo que más me impacta de David es cuando él, estando en un momento de ocio, ve una mujer. Ve una mujer y dice, oye, esa mujer es muy guapa, una mujer fantástica. Y ver una mujer para mí, una mujer guapa, es una cosa, pero verla para el rey David en ese momento, que los reyes eran dueños de todo, era otra cosa. Entonces, David vio a esa mujer y la mandó a llamar. Todas las mujeres eran del rey. Entonces, él se acuesta con la mujer y la embaraza. Entonces, cuando la embaraza, él quiere ocultarlo, quiere ocultarlo. Y él hace todo lo posible por ocultarlo, pero el Señor no se lo permite y les revela, entonces, que él ha pecado. Y David, tratando de ocultar el pecado, no tan solo comete adulterio, sino que por mano de él. O sea, él hace lo posible para que el hombre, el esposo de ella, muera. O sea, que era adúltero y homicida. Era adúltero, mentiroso, homicida. Y dice el Señor que era un hombre según mi corazón. Según mi corazón. Entonces, ¿dónde yo me conecto con David? Que cuando uno, de corazón, cuando uno se agarra del Señor, sinceramente, sinceramente, y reconocimiento su culpa, no importa lo que uno haga. Mira, si el Señor perdonó a David adúltero, me puede perdonar a mí. Si el Señor perdona a David homicida, me puede perdonar a mí. Si el Señor perdonó a David en un segundo, yo no tengo que esperar un año para que el Señor me perdone. Y muchas veces yo me amargaba, perdía tiempo, me entristecía, me frustraba, porque yo tenía que esperar a que el Señor me perdonara. Pero yo descubrí con la vida de David que si tú vas con un corazón contrito y humillado, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona y ya. Y mira, mira, David era tan especial, tenía tanta comunión con el Señor, que cuando nace el niño fruto de ese error, pues David se constriñe, se humilla ante el Señor. Qué buenas experiencias, ¿no? Encontramos en la palabra de Dios. Cómo nos ayudan a momentos de crisis que pasamos, momentos bajos, que siempre el Señor o envía a alguna persona para animarnos o la misma palabra de Dios, nos ayuda a seguir hacia adelante. Eso es lo que tenemos los cristianos, el descubrimiento tan fabuloso que hemos hecho de la palabra de Dios. Así que tú sigues allí en Santo Domingo y entonces vienes a España y aquí en España, ¿a dónde vas? Yo vine a la Universidad de Salamanca a hacer un máster, el cual conseguí de forma milagrosa, de forma milagrosa. Yo creo que, mira, yo soy un favorecido de Dios porque yo apliqué para una beca para hacer un máster en neuropsicología y todo estaba en mi contra. Todo estaba, o sea, yo no estaba para conseguir esa beca. En primer lugar, no había tiempo. Yo no tenía los papeles, yo no tenía nada en el mes de enero, pero yo no tenía absolutamente nada y había que aplicar antes de marzo. Y yo comencé a buscar papeles, 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 hacerlo todo, contra tiempo, contra expectativas y milagrosamente yo fui uno de los elegidos para esa beca. Entonces llegué a Salamanca, estuve allí un año en el máster y, bueno, de Salamanca me fui a colportar, una experiencia muy buena, pero para mí fue muy terrible porque yo siempre he sido una persona que los demás vienen a buscar ayuda a mí, a buscar consejos donde mí. Entonces tuve mucho crecimiento porque yo aprendí a tratar con las personas, a mostrarle a las personas cosas y eso para mí fue un crecimiento. O sea, a depender de la decisión de la persona. Claro. Para todos aquellos amigos que estáis ahí viendo este programa, un colportor es aquel que sale a la calle con libros de salud o libros religiosos y entonces se dedica a venderlos y eso trae consigo que necesitas pues una intercomunicación con ellos para que al final acepte a comprar esos libros. Esto es lo que hacemos o hemos hecho los colportores en alguna ocasión de nuestra vida. Esto es el ejemplo que está poniendo Juan que le enseñó muchísimo el poder hablar, intercomunicarse con la gente porque eso le dio pues muchísima formación, muchísimo valor. Exacto. Porque cuando tú estás colportando, que tú sabes que lo que le llevas a la gente es para su bienestar y la gente te dice que no, eso como que te baja un poquito. Pero uno saca muchas cosas interesantes y uno aprende a conocer la persona desde otra perspectiva. Bueno, pues llegas a Valencia y entonces te dedicas a lo que te gusta, al arte. No llegué a Valencia como artista. Ah, no. Yo llegué a Valencia como colaborador de un proyecto de como de una casa de salud, como de medicina preventiva. Entonces yo llegué ahí y cuando el proyecto terminó, bueno, pues yo vine a Valencia y bueno, yo estaba como en el aire, o sea, yo no tenía ni trabajo ni nada. Entonces, para que veas cómo Dios interviene en la vida de las personas. Yo voy caminando un sábado con una amiga de la iglesia y pasan cerca nuestros dos señores, dos caballeros como de mi color. Y mi amiga dice, yo como que te conozco a ti, a uno de ellos. Y comienzan a hablar ellos, a hablar. Y él dice, sí, yo trabajo en el consulado. Y comenzamos a hablar, dominicanos y eso. Y resulta que era el cónsul de la República aquí en Valencia. Entonces el consul me dio su tarjeta y yo guardo la tarjeta. Y el consul luego me envía una invitación de Facebook y estamos en contacto ya. Pero me la envió él. Y como yo soy artista, pues yo contacto con unos diseñadores de Madrid que necesitan un alfarero experto para hacer un proyecto. Yo hablo con ellos y como estoy en Valencia, busco aquí un taller para que me lo alquilen y hacerle a ellos unos prototipos. Y comienzo a hacerle los prototipos. Y como que nos llevamos tan bien la dueña del negocio y yo, que ella decidió entonces ofertarme una plaza para que yo me quedara ahí como maestro de torno. Entonces me olvidé de los diseñadores de Madrid y estoy ahí enseñando cerámica, enseñando torno para la gloria de Dios. Ahí tengo ya un año y medio. Bueno, pero por las noticias que tengo, has expuesto en el Salón de los Mosaicos de la emblemática Estación Norte de Valencia. Y también expuse... El año pasado estuvimos allí. También expuse en el Centro Cultural Juan Bosch, que fue mi primera exposición. Entonces la segunda es esa, en el emblemático Salón de los Mosaicos. Que yo no sabía... O sea, yo llegué ahí pero no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía a dónde me estaba metiendo. Tú siempre has guiado por la mano de Dios donde Él quisiera llevarte. Exactamente. O sea, yo llegué... Y mira, yo expuse porque justamente con ayuda del cónsul conseguí esa sala. Y yo no sabía las implicaciones que eso podría tener. Y en mi país yo soy ya un referente. O sea, si yo salí con fama como alfadero de mi país, ya yo soy un referente porque me he dado cuenta que soy uno de los pocos artistas dominicanos que ha expuesto con esa magnitud. No, no. Es que es un sitio muy emblemático. Es muy emblemático. Pero no solamente eso, sino que también el Ayuntamiento de Valencia dice que le ha concedido al Consulado de la República Dominicana un lugar privilegiado en Valencia, en una plaza, que la plaza está entre la vía, Gran Vía, Ramón y Cajal y el Convento de Jerusalén. Y allí tienes expuesto un busto que lo has diseñado, lo has hecho tú. ¿Un busto de quién? El busto es de Juan Pablo Duarte, que fue como el propiciador de la independencia de la República Dominicana, uno de ellos. Y estando yo conversando con el cónsul, él me dice, mira, tenemos un problema. Y es que hemos pedido a la Comisión Nacional de Efemerides Patrias un busto de Duarte, porque se nos ha permitido ponerlo en un lugar aquí. Y esa gente, debido a la burocracia, no me envían el busto. ¿Tú crees que puedes ayudarme con eso? Y yo dije, pero claro que yo puedo. Y comencé a hacerlo, y comencé a hacerlo, y le hice rápidamente un prototipo, y ellos quedaron encantados, quedaron encantados, y bueno, me dijeron, comienza a hacerlo. Mira, yo todavía no me he puesto a discernir lo que eso significa, pero tú me comentabas que te has enterado de que en mi país han puesto un busto también de Duarte. Sí, por cierto, estuve investigando este tema para hacer la entrevista, y me encontré con que allí había notificaciones que decían, oiga, quiten el busto que tenemos aquí en nuestro país y pongan el de esta persona que sí que muestra lo que era el carácter, lo que eran las facciones correctas de don Pablo Duarte, ¿no? Sí, exactamente. Que llamaba este hombre. Entonces, han hecho movilizaciones, han hecho protestas públicas para que lo quiten. Y pongan uno... Y pongan uno de mi autoría, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Eso es magnífico. Bueno, mi querido amigo Juan, el tiempo pasa. Hemos estado aquí charlando sobre lo que era tu vida antes y después de haber conocido a Jesús. Y ahora es el momento de que tú nos digas si en la Biblia hay psicología. Porque tú también eres psicólogo, has hecho también un máster. ¿En la Biblia podemos encontrar esa psicología que ayude a la persona a encontrar la paz? Déjame decirte una cosa, Javier. En mi búsqueda, en mi búsqueda, en la búsqueda de satisfacción, yo fui a psicólogos. Yo fui a psicólogos. Y yo fui una vez. Tuve una sesión. Y cuando fui al psicólogo, el psicólogo comenzó a hacerme preguntas, a plantearme alternativas. Y yo quedé más vacío. Y yo quedé con un vacío tan grande, Javier. Y después que conocí a Jesús, y lo veo ahora como psicólogo, o sea que puedo hablarte con conocimiento de causa. La Biblia es un libro perfecto. De eso no hay dudas. De eso no hay dudas. Pero hay, o sea, de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica, hay un espacio tan amplio, tan amplio, y es que cosas que tú ves como tan sencillas, cosas como que tú ves sin sentido, en la práctica, son positivas, son buenas, son reales. Entonces, y la Biblia en mí fue provocando, en mí primeramente, una transformación, y un amor, o sea, fue provocando en mí sentimientos tan diferentes, fue provocando en mí principios tan diferentes, tan positivos, y yo como psicólogo soy visto de forma diferente, porque los principios que yo he extraído de la Biblia, me permiten a mí hablar con la persona, cuidando la integridad de la persona, la dignidad de la persona. Qué bueno, qué bueno, Juan, lo que nos estás comentando, porque eso me hace pensar que la Biblia alcanza a cualquier persona, a cualquier persona. Javier, si la Biblia me alcanzó a mí, que yo no, o sea, yo vine para ver qué pasa, óyeme, yo vine para ver qué pasa, yo vine como una oportunidad más para probar algo diferente. Pues ahora, Juan, tienes la oportunidad de comentar a nuestros telespectadores, de hablarles, de aconsejarles, tienes un minuto para decirles un mensaje, que tenga esas frases, ese sentido, ese calor, que les haga llegar a sus corazones. Yo no sé si en un minuto puedo transmitirte lo que yo siento, pero sí te digo algo. Yo era una persona que buscaba frecuentemente la felicidad, la paz, la realización, y es que uno muchas veces busca lo que cree que necesita, lo que le gusta, y el conocer a Jesús me ha permitido disfrutar de la vida, pero disfrutar de verdad, disfrutar sin consecuencias, sin, ¿cómo te digo?, sin efectos secundarios. Yo bebía, yo tomaba, yo era muy mujeriego, yo consumía drogas, y todo eso lo hacía para ser feliz. Ahora no necesito nada. Ahora, gracias a Dios, puedo disfrutar la vida integralmente. Ahora yo, el olfato, el gusto, la vista se me ha curado, y ya yo puedo ser tan feliz, mirando una rosa, mirando una montaña, como cuando me bebía una cerveza, como cuando consumía marihuana, como cuando consumía cocaína. Y al final, al final, después de esta felicidad que siento, después de esta plenitud que siento, verdaderamente, tengo una promesa. Pero disfruto tanto ahora, que no me importa lo que pasa después. Eso será añadidura, Javier. Yo soy feliz ahora, y vendrá. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Son las que Dios tiene preparado, para aquellos que le amo. Exactamente. Pues muy bien, mis queridos amigos, telespectadores, la verdad es que nos encontramos felices y contentos de estar de nuevo con vosotros, presentándoos a personas que tuvieron un antes y un después del conocimiento de Jesús. Damos las gracias a Juan. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos, mis queridos amigos, nos vemos en el próximo programa, para poder disfrutar de estos cambios de vida, que nos hacen ver que Jesús, sí que está presente en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!